Me llamo José Rodríguez García, mi formación no tengo incluso de pintor, tengo otro de pintador, mi experiencia laboral, he trabajado de peor en la construcción de varias empresas, también de jardinero, de pintor, también he trabajado en varias empresas, he trabajado de conductor de coches muebles y de repartidor de bretería, tengo carne de conducir, tengo aire propio, estoy disponible para viajar y me puedo incorporar en cualquier momento.